Bueno, creo que es una figura nacional importante, ya que es el secretario general de un gremio que ha tenido mucho que ver con la organización y con, digamos, entre comillas, con la mesa chica de lo que es la organización universitaria. Es uno de los gremialistas que más ha participado en cuanto a los últimos eventos que ha tenido el SIN, y también ha participado con los rectores en otras solicitudes que hemos hecho en la Secretaría de Políticas Universitarias, así que creo que para nosotros es una figura, es un amigo de la Universidad Nacional de Formosa. Es una persona que siempre nos acompaña cuando vamos a Buenos Aires también, y cuando viene él a visitarnos, creo que ya lo consideramos uno más. Quiero aclarar que en este momento estamos solicitando a la Secretaría de Políticas Universitarias, todos juntos, incluso el gremio SEDUF, estamos solicitando que nos envíen el dinero que nos están debiendo, que suman casi 5.000 millones de pesos en total, la deuda que tiene, digamos, la Secretaría de Políticas Universitaria con las universidades, particularmente con la Universidad Nacional de Formosa, tiene una deuda que ronda en los 35 millones de pesos, así que estamos solicitando firmemente, porque entendemos que ya a esta altura del año hay una subejecución presupuestaria, son de 10 meses, son 5 los que no están debiendo, o sea que es un 50% de gasto de funcionamiento de la UNAF, y en las otras universidades también, así que todas las universidades se han sumado ahora para hacer esta solicitud, y bueno, también los gremios docentes se han sumado, y Richie es uno de los pilares en esta solicitud.